La Unión Vecinal Luis Tirazo viene trabajando muy bien, estamos llevando adelante una tarea muy importante en líneas generales, porque se está habilitando en estos días la planta nueva de Spinelli y Rawson, que va a venir a cumplir una función muy importante en cuanto a la provisión de agua en una zona alta del cerrito donde hemos tenido en los últimos tiempos, en los últimos días, algunos inconvenientes justamente porque tuvimos un problema en la planta de la escuela Bombal, donde se bajó la napa y esa planta dejó de funcionar. Así que esta planta nueva de Spinelli y Rawson va a venir a cubrir un porcentaje muy alto de esa necesidad hasta que pongamos nuevamente en funcionamiento la planta de Bombal, que se le va a hacer una reperforación a la misma planta y vamos a tratar de llegar a la napa con la bomba sumergible. Y al mismo tiempo se está poniendo también en funcionamiento en los próximos días sobre calle Luna, ahí muy cerca de la planta de escuela Bombal, una nueva perforación a través de un comodato que se hizo con un vecino, que hizo la unión vecinal en Luis Tirazo con un vecino ahí de la zona y se va a poner en funcionamiento esa perforación también que va a venir a fortalecer toda esa zona. Así que estamos muy entusiasmados con esa tarea que está llevando adelante la unión vecinal y obviamente con la colaboración del municipio. Hoy es un trabajo que está prácticamente terminado, la refuncionalización de esa planta ya prácticamente es un trabajo que está en un 95%. Solamente falta reubicar las bombas presurizadoras que vamos a colocar dentro de una habitación y todo lo que estaba previsto hacer en esa planta también ya está prácticamente terminado. Y esto es muy importante con lo que decíamos recién, porque toda esa zona va a estar vinculada con la red que viene desde el cerrito, que llega hasta, en este momento ya está hasta el puente de la Nora. Falta solamente colocar el caño de camisa con el caño de PVC que va por dentro, que va en un lateral del puente, y esto nos va a permitir vincular justamente toda esa red que vos mencionabas, de Colonia Española, Bombalita Banera y Lanora, con su planta de agua abasteciendo esa zona, vinculada con todo lo que viene del cerrito. Así que vamos a tener 6 plantas de agua trabajando en forma vinculada como para alimentar una zona muy importante y una cantidad de usuarios que van a andar rondando seguramente ya los 2.000, 2.100 usuarios.